¡Suscríbete al canal! Felicidades, amor ¿Cuánto cuesta? Pues dos mil créditos Bueno, empezamos bien Cuesta dos mil créditos, chavales Nos gustamos, ¿eh? Nos gustamos con el gambo Adiós A mí se ha dust Hostia, es para otro lado Me he equivocado Me he equivocado, ¿eh? Coño, que me han matado Bueno, vale, que gusto Voy a ver, el coche está guay En verdad, no me parece malo, la verdad Pero es gearbox de dominos Si fuera este coche, pero con gearbox de octane Yo lo usaría La verdad Siendo sinceros Vale, Sonia Esa es mi opinión del gambo No está mal, pero es gearbox de dominos Entonces, no me gusta Este hombre es muy blinded Vale, no, Dios Yo me voy a mainlambo Es risqué, ¿eh? Inserté mainlambo Pero que bien suena, en realidad Mainlambo Así que lo sabía Me he pillado el gambo Me refiero al Mustang El Mustang no es el que valga tanto, ¿no? O sí Mustang también valdrá Dos mil créditos Como el gambo No, por favor A ver, para ser la primera del día Cuando uno paga uno Supersonic Pues no está mal, ¿no? Ahí está Ahí está El primer reset con el gambo Hasta que El segundo de menta Si está por aquí, sí Esto está bien Creo No está bien ¿Qué vais a ser? Soy de España Juego unas varillas Estoy jugando uno para uno Aquí Y también te digo que Saco bastantes Estantes puntos de la varilla ¿Vos han llegado a Barcelona algún día a hacer algún evento? Pues si hay eventos Pues supongo que sí Me están llamando a todos Un momento Lo voy a coger Y luego lo cojo Venga tú No puedo coger uno No me ha aparecido Oye, ¿hay mods o no hay mods? Bueno, le acabo de viar, ¿verdad? Sí, le he viado A ver yo Gracias por el juego Un segundo, chavales Me han remontado en un momento Hay que ir probando Hay que ir probando el tempo Este pago, de verdad Quita coño Pesao Te he peto otra vez Muchísimas gracias a Varillo Por el host, de verdad Grande Estoy en uno para uno Para probar El Dumbo Y también te digo Pues yo que sé Para que sea verdad Cuando ponga Ranked Super Sonic Legend Porque como he bajado De Super Sonic En dos para dos Pues en uno para uno Como estoy En Super Sonic Pues realmente Pues sí, ¿no? Vale, yo creo que Lo acabo de liar Efectivamente Lo acabo de liar No, no lo hemos liado Ganamos equipo Nice ¿Verdad que le damos Buen coche para jugar? Yo creo que si eres Main Domino, sí Voy a buscar por los bots Que se me ha olvidado ¿Ves? A mí me acaba de encontrar El aparello Segunda partida Del día Segunda partida Con el Dumbo Ahí es mi momento De brillar Ahí está Toma He brillado, ¿eh? Me hago un mustillo Intento Me había salido, ¿eh? Pero me había toqueado Oye Me pica Me pica ¡Ay! Me ha hecho un musti Ay, me picaba Me picaba, tío Madre, cabrero ¿Cómo estás? Me da ISO, wey Vale, me ha intentado Vale, me ha intentado ser aquí un poco picaro Pero no ha colado Voy a intentar remontar esto Porque no me gustaría perderlo Me da muy flojo, tío Ah, no he podido hacer Perfecto Adiós El Dumbo La hitbox, tú Que no estoy acostumbrado Dime que va adentro Está de venta en stream Está de venta en stream Pues... Ojo con, ¿eh? Si está de venta en stream Que viene la dupla Se me olvidará el kickoff, equipo Y se la para, brother Vale, no he esperado que me tirase Funcionó Pues muy mal, Sonia Un poco de IQ, por favor ¿Cómo quitas eso? ¿Qué? 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 Pues que ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿ earners? Me ha petado Casi me ha notado He fallado de open No fallas open, está bien Ahora he montado esto, eh Mis controles los tienes en excepción controles Se te ha liado, primo Adiós, se me ha ido ¡Ay! ¿Cómo voy con el dambo, eh? Lo único que el dambo está guay Lo único que... ¡Adiós! Lo voy a dicta en HD Me voy a saque de mierda ¿No está en directo? Pues ahora le invitamos Ahora cuando... Cuando termine mi uno para uno Bueno, haré otra Digo, digo, de jugar Decirle que... Que se eche una de Warmap y que venga conmigo a jugar Aunque he dicho a CRR que iba a jugar Pero es que me paso el día jugando con él Y que te metas en streaming Es algo insólito, ¿no? Es algo... Algo nuevo Algo... Algo bueno es decir que nadie se esperaba Que no caiga Ahí está Sí, ahora subo Un poquito A ver, a ver...